¿No te sientes muy orgullosa? No, sí, la verdad es que sí, estoy muy orgullosa y feliz. No, y yo muy agradecida, ¿eh? Porque sin ti estas cosas no las podríamos hacer. Porque no es lo mismo Las Vegas que Zacatlán de las Manzanas, esa es la verdad. Bueno, te voy a decir que Zacatlán de las Manzanas es bellísima. Yo creo que cada lugar tiene su belleza, ¿eh? O sea, me acaba de regañar, ¿se fijaron? Así de, baja, no, ningún es Zacatlán de las Manzanas. Oye, ¿por qué se llama turismo Sibarita, Lulu? A ver, Sibarita significa viajar bien, comer bien, vestir bien. No lo más caro, pero sí lo mejor. Por eso es Sibarita. Turismo Sibarita. ¿Y cuál es, o sea, qué hacen en Turismo Sibarita, a diferencia de muchas otras agencias de viajes? Bueno, miren, Turismo Sibarita lo que hacemos es platicar con la gente. ¿Cuál es su sueño del viaje? ¿Qué es lo que desea encontrar en el lugar? Y te puedo decir que gracias a esas pláticas puedes llegar pidiéndome Sudamérica y a lo mejor te voy a mandar a Europa. ¿Por qué? Porque la gente cree que lo que quiere es una cosa, pero en realidad cuando hablas con ella te das cuenta que... Así es. Si quieren romance, si quieren esto, no es por ahí. Así es. ¿O cómo? Eso es lo importante. Mira, nosotros en Sibarita nos preocupamos realmente porque el dinero que tú vas a gastar en tu viaje logre alcanzar el sueño que tú tienes de un viaje. Porque cada sueño, cada viaje es un sueño. Claro. Y lo importante de un buen consultor, de un asesor, es descubrir cuál es tu sueño. Porque muchas veces llegas con unas expectativas que para poderlas cumplir no es necesariamente una cuestión de dinero, Lu. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. A ver, cuéntanos un ejemplo, alguna historia de algún cliente que llega de... Me muero por ir a las cataratas del Niágara. No, bueno. Y acabó en... Te puedo decir que llegó un novio a decirnos que se quería ir a África porque su futura esposa quería conocer a los gorilas de Ruanda, ¿no? Entonces le organizamos todo perfecto el viaje, pero cuando llega la novia resulta que la novia es alérgica al piquete de mosquito, que a la novia no le gusta la selva. No le gusta la madrugada. No le gusta la madrugada. Exactamente. Caminar, las caminatas. Entonces es importante conocer cuáles son sus necesidades, tus gustos. Si te gusta el ejercicio, te gusta la vida nocturna, los shows, el espectáculo, la tranquilidad de una lectura. Porque todo lo puedes hacer en un viaje. Esa es la diferencia. O sea, un viaje no es venderte un boleto de avión y un hotel. Un viaje es darte todos los servicios necesarios de acuerdo a tu sueño. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo la hermana Daniel inventé que quería ir a África. Y cuando me dijeron que había que levantarse a las 3 de la mañana, que a las 6 se va la luz porque no hay luz, que olvídate de una televisión, que olvídate de un aire acondicionado, que olvídate porque los safaris son muy temprano, pero en la tarde ya por las cajas de energía eléctrica pues tienen que bajar. Dije, no, o sea, es que ese no es mi viaje. Como tú dices, no se trata de venderte un boleto de avión y un hotel y un tourcito. Así es. Es entender qué es lo que realmente quieres. ¿Qué buscas tú? ¿Qué te hace feliz? ¿Y qué tipo de viaje manejan? Cualquier tipo de viaje. Lo que tú me pidas, nosotros lo hacemos. ¿Sacatlán de las manzanas? Sacatlán de las manzanas, por supuesto. ¿Safari en África? Safari en África, Tailandia, cualquier parte del mundo, Las Vegas, Canadá, Indochina, ¿qué quieres? O sea, la ventaja que tiene nuestra empresa es que somos una operadora mayorista, pero a la vez tenemos el área de minorista. Esto quiere decir que nosotros les vendemos a agencias de viajes y también a público en general, en un área. Y buscamos el presupuesto, de acuerdo a tu presupuesto, ¿qué te podemos ofrecer? Entonces, si tú quieres sol y playa, bueno, en cualquier parte del mundo es sol y playa. Nunca como las del Caribe de México. Yo estoy de acuerdo con ti. Yo soy fan. ¿Verdad? Pero, bueno, si tú insistes en que te mandemos a algún otro lugar, pues yo te puedo mandar. Claro. Y diciéndote que vas a encontrar en ese lugar. O sea, pero además también nos preocupamos de decirte que comas en tal restaurante, que va a haber tal espectáculo, en la fecha que tú vas, que hay alguna oferta, porque mucha gente piensa que los hoteles de cinco estrellas o gran turismo son muy caros. Sí. Efectivamente son muy caros, pero cuando vas a empresas como la nuestra, en la cual tenemos contratos, podemos encontrar ofertas en ese tipo de hoteles, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el turismo se valiente un poco diferente. No hay empresas malas, ¿eh? Lo importante es consultar a un asesor que sí te pueda guiar para que tu dinero te rinda más y sobre todo para que seas feliz en el viaje que vas a hacer, ¿no? Para que seas feliz en el viaje. Amo lo que acabas de decir, porque muchas veces uno dice, mira, mejor lo voy a comprar por internet, yo solito, el boleto de avión, yo solito voy a hacer el booking del hotel y todo me va a salir más barato. Y eso no necesariamente siempre es cierto. Bueno, acabas de tocar un punto súper importante. Aparte de ser la directora general de Turismo Cibaritá, soy la presidenta nacional de una asociación de mujeres en turismo, con la cual tenemos socias en toda la república. Esta asociación que se llama CONFETUR se unió con las cuatro asociaciones, o sea, somos cinco asociaciones más importantes en México, que es Excomayoristas, FED, ANAB, AMAB y CONFETUR. Nos hemos unido precisamente a hacer una campaña en por qué la gente tiene que comprar en una agencia de viajes. No estamos enojados con internet, para nosotros internet es un aliado, pero tú lo acabas de decir, hay gente que piensa que comprando en internet ya es más barato. No le va a contestar internet en qué restauran comer. Internet no le va a decir, tienes que tener precaución con tus vuelos de tomarlos a tal hora, a tal hora, que vas a perder un día o vas a ganar un día dependiendo en dónde vayas a estar. Entonces, esa es la gran diferencia. Y acabamos de lanzar esta campaña en la cual les estamos haciendo ver, compra tu viaje en una agencia, compra tu viaje con un asesor experto. Es que yo te diría que el meollo de la viajadera es, una cosa es comprar un viaje y una cosa es comprar una experiencia. Exactamente, es saltar los sentidos, que es lo de hoy. No puedes tú, una máquina, no te puedo decir, de acuerdo a cómo tú eres, Marta, yo te sugiero esto. Porque además de que vas a perder mucho tiempo. Con nosotros tenemos globalizados, ahora sí que valga la redundancia, todos los globalizadores en los cuales yo en un momento te puedo decir con qué aerolínea, te puede salir más barato, con qué hotel lo vas a conseguir, a que tú estés navegándote por hotel, aerolínea, por aerolínea. O sea, realmente nosotros tenemos todo para darte la información al momento. Buenísimo. Ahora, tienes que contar un poco que aquí está María del Carmen Díaz y Michelle Baltasar. Y ellas son las ganadoras, el primer lugar de nuestro super concurso Manda tu mamá de baile a Las Vegas. Michelle y María, bienvenidas. Un aplauso para ellas. Michelle, ¿tú hiciste el video? Sí, sí, lo hice. ¿Eres cuentaviente o la cuentaviente eres tú, María? Yo soy la adicta. ¿Tú eres la adicta al programa? Sí. ¿Y entonces qué le dijiste? Hija, anda, hazme un video. Anda, mi maleta. ¿O cómo? No, no. Participa Michelle, este, no se animaba y después que vio, este, el concurso, bueno, ya se enteró bien, decidió hacer su video, pero no me dejó ver absolutamente nada y no me enteré lo que hizo hasta el día que nos dijeron que éramos las ganadoras. A ver, entonces ahora cuenta tú. Pues, mi mamá, para empezar, es cuentaviente fan. Me extorsionó para que hiciera el video. Bueno, vamos a hacer el video y ya, este, elegí la técnica para hacerlo y después... Sí, y ya lo terminé, me encerré en... ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacerlo? Pues, en hacerlo, un día, en pensar más. Porque yo creo que el chiste es no hacerlo, sino tener la idea. Claro, y tienen que verlo, ahorita estamos triteando la liga para que vean el video que hizo Michelle, entonces te tardaste un día en hacerlo. Sí. Ok, stop motion, explica cómo se hace, porque yo, por ejemplo, no tengo idea cómo lo hiciste. Pues, yo tampoco tenía idea, es el primero que hago, pero solo sabía que tenía que tomar... Depende del cuadro, movimiento, foto, movimiento, foto, y así fui, nada más. O sea, ¿cómo? Pones, por ejemplo, pusiste una como cohete, tomas foto... Cada vez que lo muevo. Lo mueves, tomas foto, lo mueves, tomas foto, lo mueves, tomas foto, ya cuando juntas todo... Sí, se va viendo la competencia. Pero tomas foto o tomas video. No, foto. Foto. Sí. Y después... Bueno, es como photo motion, entonces después en un programa lo único que hace es... Transmite, bueno, las imágenes en secuencia. No, no, bueno... ¿Le permites, Rebeca? Está explicando Michelle. No, 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 no. Porque Steven Spearman lo hace igual y... Sí, sí. Oye, pero ¿tú qué estudias? Diseño. Ah, ok. Es que a mí me traumó, me traumó tu video. Empecé a llorar inmediatamente, aparte una gran canción que es una canción que se llama... If There Was No You. If There Was No You de... Randy Carlyle. De Randy Carlyle. Bueno, pues, entonces, ¿cómo te enteraste tú, María, que eras ganadora del Viaje a Las Vegas? Ese día que dijeron que iban a anunciar a los ganadores, Michelle estaba haciendo la tarea y terminando sus exámenes y nos sentamos de plano a escuchar el programa y... No, no, nosotros no pensamos que hubiéramos ganado, o sea, no creíamos cuando dijeron que tenían en la línea los dos ganadores y anunciaron el segundo lugar de... Nos veíamos y decíamos, ¿somos el segundo o somos el primero? No lo creíamos, ¿eh? No, eres el primer lugar, querida. Oye, ¿y qué es lo que más ilusión te da de ir a Las Vegas? ¿Y a quién te vas a llevar? Esa es la gran rincón. A Michelle. ¿Se van madre e hija? Sí. Bien, bien por eso. Muy bonito. A ver, ¿dónde se van a quedar, Lu? En el Hotel Delayo. En el Hotel Delayo. ¿Qué más? Bueno, van a tener dos shows también. Ah, no es uno, son dos. Dos shows. No vais a escondir a ver a Barry Maniloway, ya nos vamos a quedar. No, no. Eso ya pasó. Ok, dos shows y aparte cinco mil dólares en efectivo. Y aquí está Luis Ángel Salina Romero, supervisor de gobernación, para quien también pida un gran aplauso. Para darse de que las cosas se hicieron con las de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Luis. Así. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Todo correcto? Correcto. Muchas gracias. Bueno, entonces te llevas a Michelle. Así es. ¿Tienes visa gringa? No, ya estamos tramitando todo eso. Ya estás tramitando todo eso. Tienen hasta noviembre, ¿no, Lu? Sí. ¿Para irse? Hasta 30 de noviembre para poderse ir. Oye, quiero quitar que hasta el 15 de septiembre que se la pasa uno bomba en las pegas. No, el 15 de septiembre no podría ser. ¿No? No. Cualquier día menos el 15 de septiembre. Te platico, ya está todo vendido. Ya está todo vendido. Sí, lo que pasa es que esas fechas, como va Alejandro Fernández y todo eso. Sí, está hasta las manitas. Pero cualquier otra fecha, además de todo en Las Vegas, lo diviertes las 24 horas del día sin problema. Ok, ya sabes que te vas a comprar con los 5 mil dólares. No vais a pagar la hipoteca de la casa, ¿eh? No, no, no. Es para comprar que las chanclitas, que el vestidito, que la bolsita, que la peineta. Como que me parece muy fashion. ¿Y esta chiquitina? Ana Paula. Ana Paula, ¿de edad? ¿Cuántos años tienes, Paula? Seis años. ¿Ya sabes qué quieres que te tenga tu mamá de Las Vegas? Ya, sé. Pues vele pensando. Tienes 50 dólares de presupuesto. Oigan, pues yo los felicito mucho. Me da muchísimo gusto que se vayan a ir madre e hija. Va a estar súper divertido. Disfrútenlo mucho. Les agradecemos mucho el habernos tomado en cuenta como ganadores. No, pues yo feliz. Yo feliz. Y pueden ver el video ahorita en Twitter que hizo Michelle Baltazar de 21 años. Y muchísimas gracias, Lu, de Turismo Cibarita. Gracias. Gracias, gracias. Pero sea nuestra amiga. Es que tenemos otras ideas que queremos que nos ayudes. Muchas. Por supuesto que sí. Prometenme. Siempre estamos para servirles. Ándale. Y recuerden que en Turismo Cibarita encuentran el viaje de sus sueños. De una vez el teléfono. Porque ahorita todo el mundo ya está empezando a pensar en las vacaciones en el año. 55-36. A ver, 55-36. 55-54. 55-54. Y vendemos cualquier tipo de viaje. Llámese convenciones, de cursos, de placer, de negocios. Lo que quieran con nosotros. Muchas gracias, Lulu. Y un gusto conocerte. Te pasa. Y no te vayas porque tenemos ahí una cosita que queremos hacer para el verano que necesitamos tu ayuda. Ok. Cuando os cuenta bien. ¿Ya le contaste, Vanessa? Ay, sí, me la ayudo. Vamos, estamos. Ándale. Estamos de todo. Me parece muy bien. Pues muchas gracias, Lulu. Gracias a ti. Y muchas felicidades a Turismo Cibarita por ser tan generosos. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Gracias, María. Muchas gracias, Luis Ángel Salinas. Muchas gracias por visitarnos. Gracias. Y gracias a todo el equipo de marketing y de ventas. Muchas gracias, muchachitos. Bueno, antes de irnos al corte y antes de entrar al siguiente tema con Roberto, que vamos a tener a dos cuentavientes que quieren ser promovidos en su chamba y siguen estancados desde hace... Gracias.